Muy buenas tardes, amigos televidentes, saludándole con muchísimo gusto en este viernes ya 26 de septiembre del año 2014. Como siempre, y antes de iniciar con la información, les recuerdo la línea para que usted se reporte directamente en el estudio de Hechos Meridianos, 132-9601, 132-9601. A continuación los dejo con el menú de los hechos. Confirma la Procuraduría Estatal la muerte de Francisco Delgado. Muere niño en preescolar, esto por allá en Navojoa. Entregan 10 viviendas a familias muy necesitadas. El Procurador del Estado, Carlos Navarro Zúgich, confirmó la muerte de Francisco Delgado Romo, integrante de la tribu Yaqui, y quien interpusiera una denuncia entre varios integrantes de la comunidad por presunta privación de la libertad hacia su persona. El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado mencionó que junto al cuerpo del hoy fallecido se encontró un letrero que indicaba que lo habían asesinado por traición a la tribu Yaqui a causa de la privación ilegal de la libertad de Francisco Delgado Romo. Están hoy detenidos, como usted ya bien lo sabe, Mario Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez, quienes se encuentran en el Cerezo de Ramosillo. Un menor de 5 años lamentablemente murió de manera instantánea al caerle una estructura de un columpio. El hecho se registró en el Jardín de Niños Guadalupe López Félix, esto en el municipio de Navojoa. Trágica muerte encontró un menor de 5 años de edad de manera instantánea al caerle la estructura de un columpio en la nuca. El niño se llamaba Víctor Sebastián Quijada Corral, quien por última vez vio la luz del día en el Jardín de Niños Guadalupe López Félix, de la colonia Rosario Ruelas de Navojoa, en donde estudiaba en tercer año C. Según testigos, el menor ingresó al plantel antes de las 8.30 de la mañana para recibir sus clases y en lo que se daba el timbre acudió al mencionado juego en donde ocurrió la desgracia. María Juana Alcántar García, quien vive frente a la escuela, quien fue paramédico durante 16 años, manifestó que dos maestras le pidieron auxilio y de inmediato acudió al lugar, pero ya nada se pudo hacer. Cuando me hablaban, yo venía de la tienda, ya cuando me hablaron, el niño ya estaba ahí. Yo fui ahí nada más, pues, a darle los primeros auxilios, pero pues ya no había nada. Lo único que vio, pues que ya estaba el niño ahí, ya el columbio era lo bien quitado. Pues fíjense que sí, sí fue accidente y pues a la vez no, porque podía haberse puesto alguna cosa, ¿no? A los columbios estaban muy sueltos. Noralicia Medina Robles, madre de familia de una niña de ese jardín, señaló que hubo negligencia de parte de la directora al no estar al pendiente de los niños. Pues yo tenía una niña aquí, no tenía ninguna cosa a mí. La verdad no sé, es una responsabilidad de quien, de los maestros, de la arquitectura, porque al momento de salirse todo el destre del juego, no estaba ahí. Por su parte, el delegado de la Secretaría de Educación y Cultura, Carlos Quiró Romo, lamentó los hechos ocurridos. Tuvimos el llamado por parte de un padre de familia a las, como a las 10, para las 9, algo que se nos va a causar, nos presentamos inmediatamente, ya no había nada que hacer, el niño instantáneamente falleció, no había ni siquiera la posibilidad de darle la atención. Agregó que existe consternación y tristeza en la escuela por la pérdida del alumno. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Lamentable, lo que pasó por allá en Navajoa, la enseñanza a manera de prevención que nos dejó el caso de la guardería ABC, ¿de qué sirvió de nada? Prácticamente todo esto está tirado a la basura. Ahí murieron 49 pequeños. Las autorías nos prometieron y casi casi nos curaban que iban a apostarle mucho más a la prevención, sobre todo en los lugares donde hay pequeñitos, menores de 5 años de edad. Pero tal parece que del discurso que tanto escuchamos a las autorías, a la realidad, hay un tramo, pero demasiado distante. Y que las autoridades de protección civil, las mismas autoridades de la Secretaría de Educación y Cultura, pues todavía no han hecho absolutamente nada para evitar este tipo de tragedias. Es cierto, la directora tiene su grado de responsabilidad, las maestras también de ese plantel escolar, pero vámonos más allá, este fue un caso en particular. ¿Por qué no hacer rondines por todas las escuelas de este municipio y de todos los municipios de nuestra entidad para verificar que las instalaciones son correctas? Y no hay tanto peligro ni riesgo para los pequeños. Le insisto, lamentablemente todo se queda en un discurso y la realidad siempre es muy diferente y hoy tenemos que darle este tipo de noticias tan lamentable que murió este pequeño. Imagínense las actividades que tenían papá y mamá con este pequeño. Quizá en la tarde vamos a hacer esto, quizá la otra semana. Y se acabaron todos los anhelos, se acabaron las ilusiones, destruyeron la familia y todo por la falta de prevención. La Secretaría de Salud en Sonora estudia los análisis que se le realizaron a persona que al parecer murió por dengue en el municipio de Cajeme durante las próximas horas. Se darán a conocer los resultados, por lo que en caso de confirmarse sería la primera defunción por este padecimiento. La Secretaría de Salud en Sonora estudia los análisis que se realizaron a una persona que al parecer murió por dengue en Cajeme. Así lo reveló el encargado de esta dependencia, Bernardo Campillo García. Dio a conocer que personal de su área, quienes conforman el Comité Especial para el Combate de Este Padecimiento, darán a conocer durante las próximas horas el resultado de este análisis a este cuerpo, por lo que en caso de confirmarse sería la primera defunción por este padecimiento. Se exhortó a la comunidad en general que redoble un esfuerzo en sus hogares, ya que se debe tirar el cacharro y todos aquellos artículos que pudieran albergar agua, además de usar abate en los floreros, tinas, lavaderos, tinacos y demás recipientes. Se pidió a la comunidad que tenga la apertura para apoyar a los brigadistas que recorren los municipios de Sonora, sobre todo porque todavía existen algunas personas que no permiten la distribución de abate o bien se fumigue su domicilio. Bueno, Azteca Noticias, Alejandro Pacheco. Y debido a la rápida proliferación precisamente del mosquito del dengue, a principios del mes de octubre, iniciará un mega operativo con el fin de evitar más contagios. Pues los epidemiólogos aseguran que antes de que finalice el décimo mes se pueden generar 10 mil casos de personas con este padecimiento. Así que es importante la prevención y para ello se han estado haciendo reuniones a lo largo y ancho del municipio, le insisto, con la finalidad de que se incremente a muchísimo más el número de personas afectadas por esta enfermedad. Por la situación que se está viviendo en el sur de Sonora por la alta población de mosquitos transmisores del dengue, el Comité Interinstitucional de Salud se reunió de forma urgente para determinar el rumbo de las acciones que se van a llevar a cabo mediante un mega operativo los días 8, 9 y 10 de octubre. El problema del riesgo que tenemos es que del 1 al 2% puedan tener problemas de mortalidad. En el evento donde estuvieron médicos del IMSS, Coordinación Médica, Salud Municipal, Estesón y Jurisdicción Sanitaria proyectaron la participación de 200 personas para realizar las acciones preventivas. A fin de trabajar de forma coordinada en las acciones de prevención y control del dengue y por eso se generan este tipo de reuniones, precisamente para conocer el rumbo, la situación actual del dengue y verlas, definir las acciones que se van a llevar a cabo de manera conjunta en todo el municipio, en cada una de las colonias, en cada una de las localidades. Cabe mencionar que de los 162 casos que se encuentran en estudio, ya están confirmados 124 casos de este padecimiento. El Cuerpo de Bomberos de Cajeme hace un llamado a la población en general para evitar bañarse en los canales, pues la mayoría de estos cauces no cuentan con señales o anuncios que indiquen el peligro de nadar en ellos. Por la cantidad de agua que llevan canales y arroyos del Valle del Yaqui, bañarse en ellos representa un riesgo, alerta a la población el Cuerpo de Bomberos de Cajeme. La situación no se presentaba desde hace años, dijeron encargados, y la han propiciado las lluvias registradas. Ante esto, recomiendan a los habitantes no introducirse en estos lugares. De la presa hasta toda la distribución de esta agua, pues genera altas corrientes, altos volúmenes y como le comento, incrementa el riesgo. Evitar esos lugares de riesgo en donde podríamos tener algún accidente nosotros o algún integrante de nuestra familia. La mayoría de estos cauces no tienen señales o anuncios que indiquen sobre el peligro de nadar en ellos. Algunos lucen llenos, como es el caso del Canal Bajo y Alto. En puntos de estos lugares tienen fosas muy hondas que a simple vista no se ven y la gente al meterse en esta condición puede ser arrastrada por las fuertes corrientes de agua que actualmente llevan. Con imágenes de Rubén Gutiérrez, informó Gabriela Valenzuela, Azteca Noticias. Y debido a las lluvias registradas en los últimos 15 días aquí en el municipio de Cajeme, aumentó de 6 a 9 los casos de la detección de amibas de la vida libre en las albercas. Las que se usan en locales de eventos y balnearios son las más afectadas, según estadísticas, de la unidad de control y regulación sanitaria. Encargados piden a la población en general evitar introducirse a las albercas tras el paso de una lluvia, pues esta, con sus vientos y agua arrastra tierra contaminada, con diversos tipos de desechos o basura, que en la mayoría de los casos contiene dicha bacteria, misma que al introducirse al cuerpo humano puede llegar a ser mortal. Luis Alberto Plasencia Osuna, titular de Cedesón, hizo entrega de viviendas a aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable, esto en la Colonia Libertad. Durante su gira de trabajo por el municipio de Cajeme, el secretario de Desarrollo Social en el estado, Luis Alberto Plasencia Osuna, hizo la entrega de 10 viviendas dignas a familias que vivían en casas de cartón. El funcionario estatal resaltó la importancia de transformar vidas, sobre todo de aquellas personas que se encuentran en situación vulnerable por vivir en condiciones de pobreza extrema. Es una inversión de 140 mil pesos por vivienda, estamos hablando de 1 millón 400, ¿por qué tomamos la decisión de hacer viviendas? Pues bueno, está dentro de nuestro programa, pero también estoy viendo que aquí en Cajeme estamos teniendo un rezago muy alto en el tema de vivienda y pues es algo que me preocupa y pues bueno, vamos a aportar nuestro grano precisamente para que esas familias que están viviendo en casas de cartón, pues ya no estén viviendo precisamente en esas condiciones. Cada una de las viviendas entregadas tienen 44 metros cuadrados de construcción, cuentan con dos recámaras, un baño, dentro de la casa, área común, sala comedor y cocina. Un espacio que se merecen todas estas familias de Cajeme que por alguna razón no han tenido las oportunidades, como le decía aquí a los vecinos, algunas otras oportunidades que otras personas hemos tenido. Yo creo que estas son las acciones que pueden cambiar vida y como le decía a ellos, para mí no nada más es venir a entregar unos cuartos de 42 metros cuadrados con muros y cemento, es venir a traer un espacio en donde se pueda generar ese concepto de familia. En la colonia Libertad el sueño se hizo realidad, no nada más para doña Acapita, sino también para su esposo Manuel y sus seis hijos, ya que ahora tienen una vivienda digna. Yo vivía, toda mi vida he vivido en una casita de cartón, que vieran, bueno los que aquí ya me están escuchando, unos ya la conocieron donde yo vivía, que cuando yo vivía se tapizaba de puras cubetas, y siempre así se goteaba mucho, y gracias a Dios llegó esto y muy feliz, muy feliz porque ahora ni cuenta me doy cuando llueve. En la entrega de las viviendas estuvieron presentes los vecinos del lugar, con imágenes de David Robles, con información de Alejandro Robles Ruiz, Azteca Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Ah, bueno, antes nos están comentando que el diputado federal, Antonio Cesarán, sostuvo una reunión con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, con el fin de potenciar el uso sustentable de los recursos naturales. Durante un encuentro con afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el diputado federal, Antonio Cesarán, informó que la Fundación 15x15, busca potenciar el uso sustentable de los recursos naturales de Sonora, y la producción de energías limpias, de manera que contribuyen a elevar la calidad de vida de todos sus habitantes. Antonio Cesarán señaló que el uso de energías limpias, es el primer reto de la Fundación 15x15, para que la entidad salga adelante a partir del próximo año. Agregó que también se busca definir las estrategias que llevan en el logro del reto desde el punto de vista técnico, legal y financiero. Por su parte, Félix Soria, presidente de la Fundación 15x15, recordó que el objetivo de la asociación es plantear 15 grandes retos que deberán enfrentar y superar el Estado a partir del próximo año, para tener rumbo con viabilidad que lleve a mejorar la calidad de vida de todos los honorenses. Detalló que se definieron cinco ejes fundamentales. Educación, salud y familia, innovación y tecnología, infraestructura urbana y seguridad, medio ambiente y sustentabilidad y gobierno eficiente y facilitador. Azteca Noticias. Y ya viene. Autoridad de Salud busca evitar enfermedades gastrointestinales. ¡Eso es miendo. Paso, pasos. El